Yo lo que haya pensado, entonces estuve dándole vueltas a que podíamos hablar y entonces como lo que más me dolía era este tema que le pusimos el título a la presentación, pues quería hablaros de eso, de por qué el objetivo, por qué tenemos demasiada gente o tiene en la cabeza, en lo que en mi opinión es un objetivo peligroso y es que el objetivo del testing, no sé si decir el tester, pero el objetivo del testing es sacarle problemas al producto, sacarle problemas al software y similar, ¿vale? Entonces el formato que yo había pensado era, bueno, pues un poco contar cómo veo yo la situación y como además es un tema que da para mucha, no sé por qué, yo no entiendo por qué, porque yo para mí soy una cosa súper obvia, pero para, yo qué sé, se monta mucho regulo cuando digo esto, de hecho una vez lo puse en LinkedIn y yo no sé, hay la gente que escribió, luego pones cosas profundas y no te hace caso, pero bueno, esto a lo mejor es que es profundo, pero yo cómo lo veo tan así y entonces era la idea que yo tenía, que un poco yo os cuento cómo veo la visión que tengo de este tema y por qué no duele tanto, de hecho le propuse a Víctor hablar de este tema, de por qué tenemos que concienciarnos de que el objetivo del testing no es sacar problemas, bugs, como cada uno le llame, cada uno le da una palabra, sino que hay un objetivo mayor y que es un objetivo que además le incumbe no solo al tester, sino que lo incumbe a todo el mundo, que debería ser razonable, pero la experiencia dice que a día de hoy gran parte de los sitios seguimos con este tipo de problemas. Entonces, voy a cambiar la cámara, pues lo veis pintando aquí y entonces lo que os comentaba, mi idea es un poco exponer una situación, exponer cómo yo veo este tema y luego que hagamos un debate, cómo lo veis, qué pensáis y yo me sé, así va, bueno, así va, estoy haciendo más ánimo, bajo el tema, ¿vale? Perfecto, bajo ese tema que yo le he llamado, ¿por qué? Voy a ponerle así el objetivo, ¿vale? El objetivo del testing. No es, bueno, pues llamarle bugs o como queráis, ¿vale? Voy a pintar un coronavirus aquí también. Vale, como cada uno le quedamos a llamar, entonces, nada, solo por poneros un poquito de antecedentes. Bueno, ya lo había comentado un poco así, visto, pero bueno, yo soy Javier Garzás, ¿vale? Y soy... ¿Cómo tenéis? Pues si acaso me queréis mis datos o yo que sé, o alguna cosa que queráis luego en algún momento, pues os dejo ahí la web mía, que creo que es más fácil porque luego ya enseguida vais a encontrar el link que tiene, el tuit de todas estas cosas, ¿vale? Y yo soy informático, estuve la carrera de informática, empecé el desarrollo, tuve una temporadilla también en testing, en un lugar bastante duro y tradicional y tal, que es una operadora, que no vamos a decir el nombre, en un país además que no era España, aunque era operadora española. Y bueno, me dedico a esto hace un montón de tiempo, a lo que es... He trabajado muchísimo, ahora que comentabais también que había estado Antonio, pues he hecho muchas cosas en... Aparte del testing, o bueno, según la definición que lee cada uno, pero sobre todo mucho en la parte de caja blanca, en lo que es estático, métricas, evaluación de código y similar. Y bueno, y ahora desde hace un tiempo, pues me dedico a... Pues ya desde hace un tiempo bastante, porque empecé en Agilidad en 2001, pues ayudo a organizaciones y equipos y similar, a intentar que no vayan al lado oscuro, a intentar guiarnos un poco hacia modelos de trabajo que son muy antiguos, con problemáticas y beneficios y historias que conocemos mucho, pero que a día de hoy, aunque hay veces que hablamos de que toda tecnología va demasiado rápido, yo creo que los cambios culturales, mentales, la manera que tenemos de ver las cosas va mucho más de espacio. Entonces a día de hoy, pues seguimos trabajando en este tipo de cosas de cambios culturales, que hoy en día le llamamos mucho Agilidad, aunque la Agilidad ha avanzado bastante. Entonces bajo el tema que quería dejaros hoy, que es este, vale, de hecho elegí este tema, porque es un tema que es súper antiguo, pero es que lo vivo constantemente y me cuesta un montón. Donde digo cuando lo vivo, lo dudo con la gente, principalmente la gente con la que yo más trabajo, en acompañamiento, mentoring, como cada uno le quiera llamar, en lo que es, llamémosle el paraguas Agil, que cubre, obviamente, como no, desde negocio a todas las partes que hay para crear o aumentar o generar un incremento, incluido, obviamente, como no, el testing y la parte del testing, ¿vale? Y entonces es este tema de poner objetivos a la parte de testing respecto a que su objetivo sea sacar y sacar y sacar y sacar de problemas al software, en este caso, que es más fácil que lo contextualice así. Entonces, de hecho, algunos síntomas que podéis ver cuando veis esto, es cosas que son bastante dolorosas, como que se pongan objetivos del tipo a que el objetivo de, esto ya, yo, por hablar un poco en términos generales, pero podríamos hablar de al tester, a todos en la parte de testing, o incluso a un departamento de testing, que ya es más peligroso, o incluso que hay sitios que todavía existe la empresa externa de testing, ¿vale? Que todavía es más siniestro, si cabe, ¿vale? Y esto tener métricas del tipo al número de errores que encuentran, bueno, utilizo palabras genéricas porque luego la realidad es que cada uno tiene una terminología, pero, ¿cómo medir cómo te viene lo hecho el testing en función del número del problema que le saca el producto, ¿vale? Y lo veréis eso también, en esto deriva, porque os vais a encontrar, os vais a ver por ahí, que esto huele bastante, y no solo es un problema de testing, lo vais a ver en un montón de sitios, grandes listas, esto me da mucho dolor cuando lo ves, ¿vale? Son las grandes, bueno, voy a poner grandes backlogs, que es más moderna la definición, de problemas, ¿vale? O de errores, o de la parada que queréis darlo. De hecho, yo es que voy a sitios, y es que te encuentras como, o sea, además la gente saca pecho, pero no sé si es que alguien lo ha vivido, luego sí como cuando hagamos el debatillo, me lo decís si alguien lo ha vivido también, no tengo yo mala suerte en la vida, pero gente con 300 problemas en el producto, o sea, te sacan una lista, que hay problemas hay que, yo que sé, lo sacó a gente que ya se ha jubilado, o sea, hace 40 años el problema, que está en la posición 289 en la lista, que con suerte, si está previzada, hemos tenido suerte, de todos los problemas sabidos y por saber que tiene y que se ha detectado durante un montón de tiempo por parte de una máquina mejor o más o menos engasada, que puede ser que es testing, de todos los problemas que tiene el software. Ya os adelanto que está guay saber todos los problemas que tiene, pero saber los problemas si no los vamos a poder solucionar es un síntoma de que algo podemos hacer mejor porque un problema detectado que no se puede solucionar, pues yo que sé, ahí está guay. Y si la capacidad que tiene el desarrollo es de quitarse, por hacer números redondos, yo que sé, por sprint, 10 problemas, ya sería una exageración, y tengo 800, es previsible, 300, estoy haciendo números redondos, 300 problemas que tienen detectados jamás se arreglen, con lo cual eso es, en terminología ágil barra lean, eso es puro desperdicio, ¿vale? De hecho eso, en lean, ahora que decía lo de lean, que esto lo ha contado mucha gente, pero en lean hay un tipo de desperdicio, si alguien conoce lean, pues seguro que se habla mucho del desperdicio, ¿no? De intentar buscar constantemente cosas que no están aportando valor o que se podrían eliminar o que se podrían hacer mejor para invertir mejor ese tiempo. Y hay uno muy clásico, de hecho es uno de los más típicos, clásicos, conocidos, y es uno que habla de que cuanto más tiempo pasa entre que algo se crea hasta que se termina, donde el principal problema es los tiempos de espera, que algunos son conocidos y otros no, es decir, imaginemos que queremos crear una nueva funcionalidad o un producto, empezamos, pero por alguna razón no terminamos, lo dejamos parado y luego volvemos, esto es una fuente de las más grandes, una de las fuentes más grandes de desperdicio. De hecho genera un tipo de desperdicio que se llama trabajo supérfluo, ¿vale? Que ahora os explico un poco de qué va. De hecho, uno de los más típicos, por ejemplo, uno de los desperdicios típicos que aparecen aquí es cuando empezamos a hacer una cosa y cambio de contexto, o sea, paro, lo dejo de hacer, tengo que volver, con lo cual tengo que recordar lo que se estaba haciendo y luego tengo que empezar, con lo cual he perdido más tiempo que si me hubiese hecho de una, ¿vale? Y aunque no lo veamos tan claro, el hacer algo que tenga un error y que no se solucione y que se solucione mucho tiempo después o no se solucione nunca, realmente está generando desperdicio y está generando trabajo supérfluo, ¿vale? Aquí yo creo que para terminar de entender esto, creo que sería interesante volver a recordar o tener más o menos claro, ¿vale? Algo que es donde, en línea con esto, donde aporta valor el testing, ¿vale? Y aquí me gustaría que empezásemos a introducir esta palabra. Igual que yo introducí la palabra desperdicio, me gustaría que también hablásemos o que recordásemos la palabra valor, porque la palabra valor está muy asociada con negocio y asociada con tener mejores productos que tengan menos problemas o que se gusten más o que molen más a los usuarios. Y entonces, si repasamos un poco las actividades que hacen testing, ¿vale? Pues hay una actividad típica que obviamente es hacer pruebas, ¿no? Y es hacer pruebas de por sí, aunque alguna vez la gente se ponga nerviosa cuando digo esto, pues en lo que refiere a valor, si muevo aquí valor, pues no aporta valor. O sea, solo hacer las pruebas. O sea, yo hago pruebas, 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 pruebas y pruebas. Algunas detectan errores, otras no las detectan. Y eso de por sí no tiene valor de cara, si entendemos el valor, como que tengo productos que mis usuarios compran más, descargan más, les gustan más, van por encima de la competencia y similar. De hecho, incluso en aquellas que detectan, correcto, voy a llamar errores, llamarle como queráis, no me quiero perder en terminología, que me respete la Real Academia de la Informática, pero el detectar errores, o que ya yo encuentro los errores, tampoco aporta valor. De hecho, es lo mismo que estábamos hablando antes, o sea, ya sabemos que esto está muy mal y tiene ocho millones de cosas. Y ahora también sabemos, que algunas detectan muy menos conscientes, de que esos ocho millones de cosas no se van a poder solucionar hasta dentro de 200 años, por lo cual es lo mismo a que no se van a poder solucionar. Por tanto, tampoco aportamos valor en testing en la detección de los problemas que tiene el software, ¿vale? Incluso en contárselo a aquellos que tienen que solucionarlo, o sea, ¿cómo se va a decir que abrir la incidencia? Tampoco aporta valor. O sea, ahora ya los que tienen cargado tienen que saberlo. Lo que realmente aporta valor, y esto yo creo que es un concepto súper clave, que yo creo que es una obviedad, pero la realidad es que no está tan claro si salimos por ahí fuera, y de hecho está tan inmerso en los cerebros que nos cuesta muchísimo cambiarlo y en algunos sitios no se va a cambiar. La realidad de donde aporta, voy a decir, valor testing, pero la realidad de donde aportamos valor todos, porque hay que vernos como un todo, es cuando quitamos, ¿vale? Y eliminamos, digamos, o resolvemos, o se resuelve el error. O sea, un error que hemos detectado se resuelve. Ojo, no quiero decir con esto que el valor lo ponga a desarrollo, ni mucho menos. Quiero decir con esto que el valor lo ponemos todos si detectamos y resolvemos, detectamos, resolvemos, detectamos, resolvemos, ¿vale? O sea, que no se confunda esto con que quiero yo decir que el valor lo pone a desarrollo, lo pone a desarrollo, negocio, testing y toda la gente involucrada en que esto se puede hacer. Pero si entendemos que es un objetivo común que nos une a todos, deberíamos, tanto desde el punto de vista de negocio, producciones, historias de usuarios, similar, tanto desde el punto de vista de desarrollo, tanto desde el punto de vista de la detección, juntarnos todos para colaborar en que nuestro objetivo común que nos debería venir a todos es que el producto no tenga problemas o que testemos problemas y se resuelvan. De nada nos vale hacer desarrollos intentando saltarnos y no obviar esos problemas que tiene y de poco nos vale sacar un montón de problemas que nunca se van a solucionar. De hecho, si entendemos esto bien, si se entiende bien, que no me voy a cansar de decir que creo que debería ser obvio, pero la realidad es que no es tan obvio, esto justificaría, o sea, esto que hemos hablado aquí, justificaría un montón de estrategias, que entiendo que no todo el mundo las respalda o las vea igual, en el mundo del testing. De hecho, esto que está aquí, entender esto que está aquí justifica por qué, si automatizamos pruebas, el mayor número de pruebas que tenemos que automatizar, no el único tipo de pruebas, pero el mayor número de pruebas que tendríamos que automatizar, como supongo que prácticamente todos sabréis, son las pruebas unitarias. ¿Por qué las pruebas unitarias? Si vais a matrices como las famosas matrices que conocéis, la matriz de Cobb, que dice que tiene que haber un montón de pruebas unitarias, un poquillo de integración y muy poquitas, muy poquitas, muy poquitas de interface, refiriéndose a la automatización, ¿vale? Y entonces la razón de eso viene de aquí. ¿Por qué? Porque la prueba unitaria, ¿vale? Es la prueba que respecto al resto de las pruebas automatizables, ¿vale? De las pruebas automatizables, la prueba unitaria es la más fiable. Me refiero, fiable quiere decir que respecto al problema de si falló la prueba o falló el código, es más fácil detectar o es más fácil que no falle la prueba cuando la prueba es unitaria, porque es una prueba más pequeña, pero además es la prueba, ¿vale? Es la prueba más rápida. ¿Por qué es la prueba más rápida? Pues eso no sabe ninguno, o sea, todos los que habéis hecho como yo y como todo el mundo, una prueba de interface que antes se llevaba, se llevaba en sus tiempos, una prueba de automatización de interface emulando al usuario, ¿vale? Vais al navegador, se abre y tal y cual, pues sabéis que eso, eso cuesta, o sea, eso cuesta. De hecho, cuando se inventaron los pantones de esos navegadores sin interface, fue para intentar aligerar, disparar pruebas de interface sin que aquello supusiese morirse. Entonces, es un problema, porque si las puedo acercar mucho, de nuevo estoy frenando la detección-solución-detección-solución, ¿vale? Y luego la otra cosa que justifica por qué deberíamos tener tantas pruebas unitarias, enganchándolo con esto, es por las que aíslan mejor el problema. Es decir, esto es básico. Si entendemos el problema de arriba, esto es súper importante, porque, claro, cuando hacíamos una prueba de interface, el problema que tenía es que luego, si fallaba la prueba, aparte de incluso de que era más probable que hubiese fallado la propia prueba que el propio software, pero podía ser que sí y que no, pero la duda era mayor. Aparte de la rapidez, luego encontrar en la capa donde estaba el problema se tardaba mucho más, con lo cual, el resolver no se tardaba más, con lo cual aportábamos menos valor. Por eso era la razón que justificaba eso y un montón de cosas más. De hecho, incluso hasta de cierto punto, todo lo que es las pruebas dirigidas e incluso las pruebas dirigidas ya desde propias historias de usuarios, lo que están buscando es esto, es decir, oye, vamos a ponernos entre todos, no objetivos locales, sino objetivos comunes. Si el objetivo que nos aúna es entregar software que no tenga, o que llegue a uno que no tenga, eso es imposible, que tenga el mínimo número de problemas, correctivos, errores, bugs, lo que queráis, tenemos que trabajar de una manera conjunta en la cual el ciclo de detección y el ciclo de creación-resolución sea lo más cercano posible. Entonces, de hecho, este tipo de modelos, aparte de muchos beneficios que conoceréis un montón de vosotros, uno de los beneficios que tiene, por eso se ha ligado mucho al mundo ágil, es que unía mucho más el mundo del testing con el mundo de la creación del producto, que tradicionalmente nosotros en los ciclos ya en Castara hemos tenido el problema de que iban muy, muy, muy separados, por lo cual, al ir muy separados, teníamos mucho más problemas, ¿vale? Entonces, alguna cosa más, o un poco, resumiendo un poco las ideas que yo os estaba contando, ¿vale? Lo que deberíamos de ver, y por eso es lo que venía el título de esto de aquí que os estaba contando, el título de por qué el objetivo del testing no es sacar bugs, es que deberíamos tener unos, deberíamos de reflexionar y todo el mundo deberíamos pensar en que deberíamos tener un objetivo común, ¿vale? De hecho esto, de tener un objetivo común, es fundamental hasta el punto de que cuando no tenemos un objetivo común es que las carencias, la falta de productividad, la falta de eficiencia, la falta de eficacia, la falta de sentimiento común, de objetivo común, incluso ya la falta de sentimiento de ser un equipo, entendiendo incluso que no hay silos, de hecho cuando ocurre esto probablemente es que haya silos, y tengamos silos de negocio por un lado, silos de desarrollo por otro lado, silos de testing por un lado, van a sufrir bastante, ¿vale? Y entonces, y de hecho nuestro objetivo común debería ser eso que se llama valor, y el valor es que deberíamos, o colaborar en el valor, o intentar empujar hacia el valor, de hecho en el mundo Lean se llama, se habla mucho de que valor, valor es lo que se ha metido en el producto y ha hecho que incremente, que incremente, que cada uno en su contexto, que en nuestro contexto probablemente sea que incremente en manera funcional, que incluso sería, incluso esto se podría retorcer más, porque incrementar funcionalmente, incluso deja la duda de si los nuevos incrementos funcionales, aunque esto se nos va un poco en el tema que estamos hoy, realmente están aportando a los usuarios, con lo cual, y de ahí nacen otras cosas, como algunos, igual que hemos puesto aquí, el HDD este famoso, que también tuvo su momento, que es eso, que no me voy a meter mucho ahí, pero que viene a ser cuestionarse siempre, que todo lo que hemos metido en el producto, como equipo, como objetivo común, no tenemos seguridad de aún metiéndolo en el producto, de que te aporte valor, que a los usuarios puede ser que no les guste, entonces también es uno de los principios por los cuales no nos funcionan los cascadas, pero ese objetivo común debería ser el valor, y muchas veces vamos a tener que complementarlo, o poner barra, con otro objetivo que nos va a ser necesario para la operativa, no siempre es necesario operar la realidad, la realidad dice o nos dice o me dice a mí, o nos dice a todo el mundo que yo conozco, o incluso lo dice el manifiesto ágil en uno de sus principios, en uno de sus valores, y es que vamos a necesitar complementar el objetivo de que nuestro objetivo común, tanto de testing como desarrollo, para no tener objetivos parciales, para sentirnos un equipo, y para pensar, no en sacar problemas, sino en que el producto no tenga problemas, va a ser además una cosa que se llama Working Software que esto de Working Software es súper antiguo, a ver si es antiguo esto, ¿vale? entendemos que es Working Software, y eso de Working Software, de hecho si resumimos la definición de Working Software, es Software Running, o sea que se ejecuta, o sea que corre, importante, testeado, e importante, desplegado. Vale, lo digo porque cuando ponemos Working Software no se quede como que parezca que Working Software es desarrollado, porque es desarrollado, testeado y desplegado, entonces sería un suicidio no haber testeado de alguna manera siempre lo que estamos desplegando. Entonces, nuestro objetivo común sería el valor, y entendiendo valor, o complementando el concepto de valor, esto puede dar para un debate profundo así más allá, pero bueno, la realidad es que al final, en nuestro día a día, si hemos conseguido madurar toda esta idea, deberíamos unirnos, y tanto que en testing como que en desarrollo, el objetivo común que nos debería unir es de fondo el valor y de manera operativa el Working Software. Es decir, esto supongo que no me lo sabe, pero la realidad es que no lo tengo tan claro, quizás no, probablemente de este foro quizás sí, pero la realidad es que fuera no. De hecho, la medida del avance, o una medida de avance sana, cuando trabajamos en equipos, además, obviamente, ojo, imprescindible, entendemos que en equipos multifuncionales, digo, en equipos multifuncionales, de hecho, esto que estamos hablando aquí no va a funcionar nunca si el equipo no es multifuncional, y multifuncional quiere decir, entre otras, que o bien el rol, o bien la figura normalmente del testing, está inmersa entre el equipo y trabaja codo con codo en la elaboración del incremento durante el sprint, ¿vale? Entonces, en esto, en este avance, una de las cosas que nos debe guiar, y esto es que esto es una idea súper fácil, yo entiendo que es de sentido común, pero la realidad es que no, culturalmente, demasiados sitios han nacido con otras ideas rarunas y muy oscuras, y esto que aparentemente es tan fácil de entender, o yo creo que es tan fácil de entenderlo, la realidad es que tampoco si vamos ahí fuera no lo vamos a encontrar así de fácil. Pero esto ya sea más, yo siempre creo que las cosas más simples, cuando más simples son, más sensación da de que están funcionando mejor. Cuando es una cosa súper elaborada, raruna, y con un montón de métricas y cosas raras, extrañas, raras, da la sensación de que hay desperdicio y que no está funcionando bien. En nuestros espringos van avanzando, de hecho, esto, el working software y o el valor, ¿vale? Debería ser lo que nos debería decir cómo deficientes estamos siendo. De hecho, hay quien diferente a eso, si profundizáis incluso en Fringos como Scrum, hay quien diferencia entre eficacia, lo buenos que somos cuando acertamos, y eficiencia. Lo bien que aprovechamos el tiempo. Y aprovechar el tiempo es hacer el máximo working software, donde una de las cosas es que saquemos software que, obviamente, esté probado. Y probado a la vez que esté desarrollado, pero probado muy cerca de su desarrollo. Y, de hecho, muchas veces veréis, espero que veáis gráficos de cómo de bien vamos en lo que refiere a sprints en modelos de agilidad, tipo, digo sprint porque casi todo el mundo utiliza Scrum, pero si fuese sprint programming, la idea es similar. Veréis cómo medir la eficiencia en función del número de cosas que somos capaces de entregar por sprint. Y matizo esas cosas, y aunque el Scrum así no venga de explícito, pero da igual, esas cosas son working software. No me valen cosas, porque hacer documentos no mola. Hacer pruebas está guay, pero si no saco working software, pues es desperdicio. Detectar problemas, si no saco working software, probablemente pueda ser probable desperdicio. E incluso tirar líneas de código y desarrollar que no se le puede desplegar o sale con errores, es un desperdicio. Por eso debería ser el objetivo común que nos une a todos. ¿Vale? Entonces, alguna cosilla más antes de terminar. Cosas que van a poder hacer que esto sea una realidad, siendo algo bastante obvio. A mí me llama la atención, es que he tenido unos cuantos casos de esto que os estoy contando. Bueno, llevo con esto toda la vida, pero lo que más me llama la atención es que a lo mejor me jubilo con esto, porque sigue pasando. Y me llama la atención, o sea, Boeing Group, bueno, no puedo entenderlo en ningún caso, pero hay diferentes sitios. O sea, hay empresas grandes que nacieron con el siglo de test, que obviamente esto es como que me estás contando. ¿Vale? Tienen una problemática. Pero otro caso curioso, otro caso muy curioso, es las pequeñas empresas que nacen con esta idea y de pronto la quitan de en medio para burocratizarse. Y empiezan a poner objetivos de métricas, cosas raras, a lo que es testing, con lo cual destruyen el objetivo común, destruyen el sentimiento de equipo y destruyen lo que realmente importa, que es aportar valor a los usuarios a través de incrementar los productos. Y una manera de saber que más o menos vamos por el buen camino es viendo la cantidad de cosas que incrementamos, ese working software, por sprint nuestros productos. ¿Vale? Hay una razón de fondo de separar la eficiencia de la eficacia, que no me voy a meter mucho más ahí, salvo que luego salva en el debate que podemos hacer luego. Y es que muchas veces el valor no soy capaz de verlo sprint a sprint. Sin embargo, el working software sí. Hay veces, depende de cada uno de lo que esté haciendo, que el valor necesito mucho más de sprint. A lo mejor de lo que hice aquí lo veo ahí. Y por eso, a corto plazo, a micromanagement, a nivel más operativo, vamos a necesitar el working software. Y cosas que vamos a necesitar para esto. Y que si las tenemos guay, y si no las tenemos, ojalá las pongamos. Y si las tenemos, por lo menos que no las dejemos de tener. ¿Vale? Pues que no tengamos silos. Si tenemos silos, esto es un problema histórico, histórico, heredado de la industrialización, que viene de la industrialización. Porque la industrialización fue la que hablaba mucho de la especialización en silos, la especialización, el formismo hablaba de esto. Eso lo le damos nosotros a través del cascada y llegó a nuestro mundo y lo arrastramos después de no sé cuántos mil años. La película esta, ¿eh? Seguimos trabajando con el concepto de silos. No en todos los sitios, pero sí en muchos sitios. Como haya silos, vamos a poner aquí negocio, la pirámide de negocio, la pirámide de desarrollo, la pirámide de test. Y estos silos no tengan un sentimiento y no sean un único equipo con un objetivo común. Y ese objetivo común no puede ser parcial. Todo esto que estamos aquí no va a funcionar. Entonces, si no va a funcionar, el problema real de todo esto, que es el para qué y toda esta historia, es que va a ser un problema a la hora de aportar valor, principalmente. ¿Vale? Y segundo, que es un poco casi que resumen lo que acabo de contar, el working software debería ser, barra de valor, pero bueno, por no dejar sin poner la palabra valor, pero el working software debería ser aquello que a nivel de eficiencia, el working software entendido como cuánto incrementamos por trozo de tiempo llamado sprint si utilizamos Scrum, y si no, la mayoría de gente lo conoce como sprint, pero me da igual. Cuánto incrementamos de manera conjunta, no de manera parcial, porque los objetivos locales, personales, e incluso por roles y tipologías de trabajo de estudio en los equipos, somos capaces de aportar por trozo de tiempo llamado sprint y similar. ¿Vale? O sea, el working software, vamos aquí como medida de la vante, ¿vale? Vale, bueno, pues esto es lo que yo quería contaros. Yo no sé si, yo creo que ya, si os parece, podemos hablar de esto, de lo que está parecido y como lo veis, si supongo que casi todo lo que el mundo lo entenderá, ¿no? Yo creo que ya os lo digo que es un poco, bueno, lo digo un poco de aquella manera, porque sí que es cierto que esto, esto que está aquí pintado, en esta hoja aparentemente tan simple, sigue siendo un problema que nos lo seguimos encontrando hoy. Yo me lo encuentro muchísimo, me lo encuentro muchísimo, ¿vale? Casi todo viene de algo que está pintado en esta hoja. Lo del silo es un clásico, en cuanto cojo la gente de testing y la saco, y ya le pongo el objetivo de chequear el desarrollo, esto es histórico, o sea, esto es de toda la vida, de los problemas, o sea, me enfrento un grupo con el otro, y cuando enfrento un grupo con el otro, pues uno se va a dedicar a ver los problemas que tiene el desarrollo, parece que son muy malos, y los otros se van a encargar de intentar engañar al testing o que no lo vea, o decir, o teore, yo trabajo con gente que, por no poder, por razones las que sean, eliminar el silo de test, pues tenemos conflictos todos los días, porque el objetivo no es entrar al working software, el objetivo es sacarle problemas al software, que luego encima relaja, o sea, tiene tantas problemáticas esto, o sea, es una fuente de desperdicio impresionante, tiene problemáticas del tipo incluso A, que desarrolle incluso A, y bueno, pues como tengo externalizado ahí, pues yo ni siquiera me dedico a probar, yo me dedico a hacer cosas y ya me lo probarán los otros, y si no se enteran, pues ya veremos, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo veis? ¿Algún comentario? ¿Queréis que hablamos de battle sobre este tipo de temas, o cualquier otro que queráis comentar? Voy a cambiar la cámara. Es que es la realidad, es la realidad del día a día de, yo creo que de todo el mundo, o sea, es que es así, es así, es que no es más, es que es así, es la puñetera realidad a la que nos enfrentamos todos los días. Mira, decía Jorge, que bueno, está conectado, si no, enchufa el micro, Jorge, y coméntalo tú. Decía que cuando esté subido el vídeo se lo comparto al P.O., director del proyecto de mi empresa. Buenas, no sé si me escucháis bien. Sí, 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 sí. Pues nada, eso, que es, bueno, yo os cuento un poco mi situación. Llevo un año y medio en un equipo nuevo de Cuba, en una empresa de Ciudad Real. Yo soy de Ciudad Real, tío. Ya, ya, por eso te he mandado un saludito. Bueno, creo que has estado por aquí dando alguna charla antes de estar yo en Audisec. Y bueno, pues estamos en un proceso de cambio bastante grande y estamos metiendo métricas y demás, y bueno, todas las métricas que me piden son de bugs. Cuántos bugs hay, y bueno, y una lucha que, por ejemplo, tenía esta semana con el Product Owner es que los bugs no es necesario resolverlos cuando se detectan. Que se pueden quedar ahí indefinidamente. Eso, de verdad, que es increíble que estemos en el 2020 con este tipo de cosas. Porque ya no es solo lo que lo dejamos aquí en este foro, ¿eh? Eso, si os vais, ya no es solo lo que no se diga en el mundo ágil, no es solo lo que se diga en el mundo del Destiny, no es solo lo que se diga, es que incluso si os vais a... O sea, pueden mandar referencias de Lean, Lean como tal, y Lean, vamos, es que es una... De hecho, hay prácticas de que si alguien detecta un problema, y estoy hablando ya de Lean, ¿eh? En un industrial puro de creación de coches, que ni siquiera es porque tiene por qué ser ágil, y es de otra película, ¿eh? Pero bueno, tiene una influencia bastante fuerte en el mundo ágil. Y es, si alguien detecta un problema, se tiene que parar todo hasta que se resuelva ese problema. Porque el coste de resolver un problema mucho tiempo después se multiplica por X. O sea, que el término de desperdicio es altísimo ese tipo de cosas. De practicar mucho. Deberíamos resolver más que en vez de sacar muchas cosas más. Yo eso lo veo, ya vos lo decía antes, lo veo mucho cuando vas a sitio y te tiran ahí. Pero yo es que, bueno, yo alucino cuando ves el DIRAS y te encuentras allí y dices, ¿pero esto qué es? Dices, esto es el báculo de los problemas que saben que tiene, sabemos que tiene el software. Digo, pues si hay 500 cosas, ¿cómo lo vais a arreglar? Bueno, esto no lo va a arreglar, pero mola porque así mira todos los problemas que tiene. ¿Sabes? Eso es un problema. Es increíble. Y la última, la directora de desarrollo que teníamos hasta hace seis meses, cuando le dije que había que meter, porque es una aplicación bastante vieja, tiene casi 10 años, y le dije que lo primero que teníamos que hacer era meter test unitarios, me dijo palabras textuales, los test unitarios no son la panacea y eso no nos va a solucionar nada. Pero, en fin, yo no me podía reír más. En la leche. Es que es increíble, es que es el día a día. Así es que al final, al final y lo que comentas de los silos es que estamos en las mismas. O sea, al final es, el equipo de desarrollo le llega, pues eso, te coges, te hacen un, vamos, un despliegue, una versión, lo que sea, tal, y venga, como ya está el equipo de Cuba, pues la siguiente cosa, y sumando, y es que ni lo viro, ni nada, ni nada, o sea, es que es la hostia. El graso, hay una cosa que yo, lo que más me llama del fio, ni quizá la clave, lo más resumido, lo que yo le diría aconsejo a todo el mundo, y que por alguna razón, es súper obvio, pero la realidad es que no cala, es algo tan simple como que nuestro objetivo es aportar valor. No el nuestro, solo, en testing, el de todo el mundo. O sea, yo tengo una organización que tiene la parte de negocio, tiene un desarrollo, sigue siendo súper facilote, testing, operaciones y tal, y es una obviedad, o sea, ¿cuál es el objetivo? Aportar valor. O sea, el valor cada uno entiende en su organización lo que significa valor. El valor puede ser cosas que se descarguen más a los usuarios, cosas que les molan en los productos más a la competencia, o hacer un team social, arreglar un problema social, o sea, no tiene por qué ser solo económico, tiene que ser valor, pero lo que sí tenemos claro es que el valor es de cara a un usuario, ni siquiera a un cliente muchas veces. Digo este tema también, porque hay un modelo también de trabajo de cliente subcontratista y luego por detrás es de un usuario. Muchas veces le entregamos al cliente lo que quería, que el cliente se lo haga al usuario y el usuario no lo quiere, con lo cual la cadena también ha fallado ahí. Entonces, ese es el único objetivo. El objetivo es nuestro, de cualquier organización, además, yo no entiendo, porque además incluso a nivel de management muchas veces no se entiende cuando debería entenderse mejor, porque deberían entender, es cierto, yo no entiendo a lo mejor técnicamente lo que se hace, pero puedo llegar a entender que necesitaría incrementar funcionalmente o incrementar en lo que sea mi producto, porque lo que están haciendo es que a mis usuarios tengan más probabilidad de que les gusten. Y esa debería ser la única métrica, o de las pocas métricas, no sé si la única, pero desde luego la principal en los entornos en los que nos movemos. Todo debería girar a eso, todo debería empujar a eso. No debería haber objetivos parciales. Este mundo debería empujar a, lo voy a hacer, de este print a este, o en perspectiva de los últimos 20 prints, qué producto teníamos y qué producto tenemos ahora. Pero no en, es que además justifica todo. Yo esto ahora mismo lo he contado. En el contexto más del testing, respecto a la detección de errores, pero lo podéis aplicar a cualquier cosa. Esto mismo, llevado más al mundo de la calidad del código, es lo mismo. O sea, lo podéis aplicar igual. O sea, me encuentro código, obviamente, que como yo le decía siempre, walking decks de estos, que da al zombie, que te mete la mano y muerde. Y dices tú, vale, legacy, está muerto, matado, no vamos a entrar ya en los históricos porque eso llegó a estar ahí. Propuestas de repartorización para limpiar código. Claro, yo trabajo con gente que tiene 3 millones de líneas de código. En C y con Corva, te puedes morir. O sea, es la misma casuística. O sea, primero es imposible ya arreglarlo porque en términos es que no tiene sentido. O sea, no podemos parar todo para arreglar eso. Pero si queremos arreglar alguna cosa, hay que priorizarla. ¿Y por dónde priorizamos? Hay gente que prioriza porque lo que cree que es lo que es mejor que habría que hacer porque eso está despasado. Pero es que esa no es la prioridad. La prioridad de todo el mundo tiene que ser entregar valor. Entonces, si yo entiendo que mi prioridad y mi objetivo también es entregar valor, priorizaré, aun siendo alguien técnico que va a hacer refactorizaciones en código, priorizaré las refactorizaciones que más contribuyen a aportar valor. ¿Y cuáles van a ser? No el peor código. A lo mejor sí. Pero no solo el peor código. Tendré que mezclar peor código con arreglos que hagan que todos entreguemos más valor. ¿Cómo? Entrando más working software ¿Por qué? Que haga que vayamos más rápido. Eso es como cuando te encuentras el de casi por ahí muerto y dices me va a costar un momento de arreglarlo. Una vez que lo arregle ¿vamos a ir más rápido? Si o no. Si ves que no, pues déjalo. Si funciona. Ya. Sí, sí, sí. Es que es así. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo, vamos. Es la hostia. A ver, que comentan por aquí. Y... Iria. Dale al micro, Iria, también. Y comenta. Nada, dice que se arreglan cuando lo sufre el cliente. Mientras tanto, nada. Ya. Ya, pues es claro que se... Sí, pero fijaos que incluso que si lo pensáis de manera... No sé cómo decir, sensata o de sentido común, de nuevo, incluso me puedo salir de la corriente ágil e irme a una inspiración anterior, como he dicho, que es la... que es DIN. De nuevo, eso es un desperdicio mayor porque ha llegado al cliente. Entonces, claro, arreglarlo, alarga la cadena entre que yo empiezo a crear una cosa y esa cosa está terminada. O sea, aunque la hemos dado por terminada antes, esa definición no tan era de mentira porque dije que estaba terminado, pero no estaba terminado porque el cliente dijo, no está terminado, tío, porque falla. Ya. Entonces, eso incrementa el... Además es que está... De hecho, si os leí un libro que se llama This is Lean, lo cuenta súper bien, que se llama Trabajo superfluo y dice, cuanta más tarde, cuanta más tarde o más pausas haya, más parones... De hecho, claro, no lo mismo... De hecho, lo podéis ver, no lo mismo un correctivo detectado por el usuario de algo que se desarrolló en el espíritu anterior que un correctivo detectado por el usuario de algo que se desarrolló hace un año. Si es de hace un año, el coste es altísimo porque tenemos que empezar a pensar dónde estaba eso y cómo se arregló incluso si lo vas a saber cómo se hizo aquello, entonces tiene mucho más problema. Esto sí es que son la cuenta de la vieja, tío. Sí, 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 es que es así. Es así. Mira, te leo algunas preguntas que hay en YouTube que como tenemos... Tenemos varias estas abiertas. Ismael Sánchez Villar. ¿No añade valor encontrar y ser consciente de los problemas, errores, bugs, para tener una visión de la calidad actual de nuestro producto antes de decidir qué hacer con él? O sea, lo que es detectar y saberlo, yo lo entendería de la siguiente manera. Es una pata para llegar a tener valor, pero por sí solo no lo tiene. Porque de cara a un usuario, yo soy un usuario, vamos a extraernos de la película, imaginemos que somos un usuario de esta, de donde estoy ahora, que es el Google Meet. Y entonces, que un desarrollador de Google Meet tenga una lista, vete tú a saber, para mí, yo soy un usuario de Google Meet, que hay un desarrollador o X o un departamento o yo qué sé por ahí en Google, vete tú a saber dónde, que tenga una lista de los errores que tiene Google Meet, a mí como usuario, es que, no sé, a mí eso no me llega. Y entonces, lo que realmente tiene valor, y ya os he dicho que incluso esto es más profundo, porque no es tan tan taras y hay cosas que tienen más valor, menos, e incluso algunas cosas que llegan al producto no tienen por qué tener valor. Pero lo que tiene más probabilidad de tener valor es lo que me llega a mí. De hecho, subyace a un principio de agilidad esta idea. De hecho, ¿qué decíamos siempre? Que hay como dos o tres reglas ahí en el mundo del desarrollo del software, incluyendo test y toda la cadena, que están ahí de siempre, ¿no? Siempre decíamos, ¿cuándo sabemos cuánto negocio está terminado? ¿Cuándo está terminado? Dices, qué obvio, por si es cierto. Nunca sabíamos porcentaje, no sabemos que por qué haya detectado un problema, pero no sé si está terminado. Entonces, nuestra medida de avance es que esté terminado en incremento y eso es working software y eso es de cara al usuario. Entonces, yo lo vería como una parte, pero no como algo que entrega. De hecho, sería súper bueno, de hecho, hasta tener una decepción no resulta, yo lo consideraría desperdicio. Igual que considero desperdicio una retrospectiva, un planning y todo lo que no sea, porque te cambia el chip, ¿eh? Mental, no lo digo porque suene guay. Si yo divido el mundo entre desperdicios y cosas que no son desperdicios, me empiezan a preocupar lo que son desperdicios. No solo pongo el ejemplo ahora de lo que estamos hablando, de un error de ter conocido no resuelto, que para mí eso es un desperdicio hasta que se resuelve el error. Lo mismo es un planning, o sea, un planning es un desperdicio, que a lo mejor lo tengo que hacer, porque no hay más manera, digo, pero ¿cómo? Pero al asimilar yo que un planning es un desperdicio, me debería doler un planning de siete horas. Yo debería intentar que el planning sea de media hora y eso es extensible a cualquier cosa por poner otro ejemplo separado. Claro, efectivamente. que al final hay un montón de elementos por ahí que se van haciendo en el día a día y demás, que son come-come o come-tiempo, como lo quieras llamar o lo que sea y que bueno, pues esos son desperdicios totales y que es así. Vale, ¿qué más para ir por aquí? Iván del Viso, Iván del Viso, también ponente y también con soltando tralla. A ver, pone, ¿qué opinas de la máxima D? Si funciona o no se toca. Ejemplo, si tienes que escoger entre meter UT refactorizando o no meter test, ¿qué escoges? Si funciona o no lo tocas y... O sea, hay que... A ver, pongámonos en el caso. Claro. Si, por ejemplo, el Legacy no me parece tan mal, entre comillas, lo de si funciona o no lo tocas en el sentido de que si tengo que tocar todo para que funcione mejor y ya funciona, que es el principio o sea, la refactorización, ¿qué nos dice la refactorización? Que siga funcionando igual pero haciéndolo mejor por dentro. Entonces, si la cantidad de cosas que tengo que funcionan aunque funcionen mal, yo muchas de ellas obviamente no las tocaría simplemente porque a lo mejor aún estando mal no tiene retorno en términos de Working Software y valor tocarlas. O sea, por eso de hecho esto esto no es... O sea, esto es interesante porque según esto lo que deberíamos es de priorizar o sea, asimilar que hay cosas en el Legacy que vamos a tener que dejar y no tocarlas como decíamos en el comentario este y todos intentan tocarlas, tocar, asumir, no pasa nada, o sea, hay que acostumbrarse, yo lo digo, en el Legacy hay que acostumbrarse que hay cosas que si funcionan no las toquen, es así, pero porque hay un principio como de reducción al absurdo cuando estudiábamos aquello de algebra, no, es que no puedes tocar todas porque tocarlas todas en muchos sitios es inviable, o sea, yo creo que en grandes sitios con un software grandísimo tocar todo hay gente yo primero yo me he dedicado mucho a evaluar el código, el puente como lo contaba antes a zonas y similares y ves cosas allí que dices que te voy a contar o sea, esto es la muerte pero como no se puede tocar todo vamos a tener que asumir que vamos o no que hay cosas que funcionan y no vamos a tocar y la derivada de esto interesante la interesante derivada de esto es saber cuál sí habría que tocar y para guiar las que sí habría que tocar yo no me guiaría solo por tocar las que son más feas sino tocar las que tienen más retorno y cómo me diría el retorno en términos de valor o working software en el sentido de eficiencia y eficacia en el sentido de que tengo que intentar que las que toque me hagan ser más eficiente por todo el tiempo llamado split ¿vale? Perfecto Perfecto Carmen Pérez Vale, Carmen Pérez Volviendo al tema de métricas de bugs resueltas si detectas que no cumplen los objetivos de working software no interesaría disponer de otras métricas para saber en qué puntos se pueden mejorar aunque como has dicho por sí solas perdón aunque como has dicho por sí solas las métricas de bugs no sean representativas del valor que se aporta o no Sí, es cierto esa pregunta también es interesante y está guay porque así entramos en ese punto aquí yo empezaría a tocar el tema de la autorrealización del equipo y no la autorrealización de testing hablo del equipo donde testing es una parte del equipo entonces hay una especie de compromiso entre poner un objetivo y meter mano en cómo trabaja un equipo ¿vale? quiero decir algunos objetivos hay que tener o sea me parece sensativo y razonable que el objetivo sea working software barra valor creo que poniendo ese objetivo de alto nivel debería ser el equipo el que solo descubra mejores maneras de hacer más working software por sprint y es probable pero yo aquí ya abriría la posibilidad a no ser alguien externo el que lo dice como en este caso soy yo sino la posibilidad de que sea el equipo el que lo descubra y eso es el principio así muy subyacente y ligero el principio de la autorrealización que la autorrealización viene a decir que sea el equipo el que toma decisiones del cómo no soy yo el que va guiando entonces es probable y es muy probable que si el objetivo externo porque es el objetivo de la organización si es que lo fuese que ya sería bastante que se entregaran más valor de working software por sprint es muy probable que dejando la puerta abierta que sea el equipo el que descubra mejores maneras de trabajar insisto casi literal manifiesto ágil sea el mismo el que diga vamos a necesitar otro tipo de métrica para aportar a la métrica grandota de contexto que es aportar más working software y en ese sentido es muy típico es muy típico como comentabais que bajo esa métrica grandota o ese numerillo grandote valor barro working software nosotros como equipo descubramos maneras necesarias para apoyar eso para intentar hacerlo y entonces sí que es probable que aparezcan cosas como el número de correctivos detectados en producción pero porque nosotros mismos lo necesitamos para decir oye tíos algún problema tenemos aquí como equipo nosotros porque estamos llegando con demasiados problemas y cuando llegamos con demasiados problemas pero siempre me gustaría que nos contestó y tesis en el contexto de working software valor porque como llegamos como el cliente o el usuario nos da correctivo resulta que eso nos quita tiempo de sprint porque es una ineficiencia igualmente alguien podría decir en otro contexto ponerse otro equipo podría ponerse el mismo una métrica de manera autoorganizada y decir oye pues si queremos hacer más working software a lo mejor nos viene bien saber que nos impide hacer más working software en términos de tiempo y a lo mejor para eso nos interesa saber cuánto tiempo pasan las cosas en la columna del doing y aquí habríamos llegado a lo que hace mucho el equipo pero yo se lo dejaría en términos de autoorganización o por lo menos contaría lo que hay y que cada uno decida lo que mejor le viene bajo el paraguas working software valor y ahí llegaríamos en este segundo caso que fue un poco de respuesta a lo que es el tiempo de ciclo y ahora que os voy a decir dónde se me están parando las cosas o sea que sí a la respuesta y no o sea así no me refiero aunque sí que va a ser así pero que hay que en cierto punto yo dejaría el paraguas pero siempre dejando la pata de la autoorganización libre a los equipos claro al final eso también un poco entraría dentro de la estrategia un poco de separar los hilos que comentabas que cada uno se autoorganice y bueno pueda quizás pues hasta colaborar entre ellos o algo así no sé romper esas barreras al final que hacen pues eso que se o sea que sea un equipo en sí en general ¿vale? o sea no sé y de hecho a mí me parece bastante es exacto y útil tener cuántos como una también como un paraguas o un número gordo cuántos problemas se detectan en el producto pero no cuántos problemas saca con un pruebas desarrollo ¿sabes? eso es que el número de errores que saca testing al producto de desarrollo no resueltos además claro 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 sí sí pues la verdad es que me parece me parece súper interesante es que es algo que es endémico de todos los de todos los días es brutal es brutal sí sí o sea yo creo que es que en en todas las empresas y demás que he estado es que me lo he encontrado prácticamente en todas todas esas esas luchas internas y demás es que está yo que sé en todas yo creo que es que te diría que es que no hay ninguna que se haya salvado luego después sí luego sí que es cierto que bueno luego con el tiempo al final acabas trabajando acabas un poco organizando y ayudando un poco a estas cosas y bueno ya la cosa cambia no al 100% pero bueno un poco pero así de primeras es que es brutal o sea es tremendo la todavía estas estas formas estos pensamientos un poco pues eso arcaicos como comentabas al principio de hace mil años que parece mentira que son cosas que pasaban hace tropecientos años pero hemos estado comentando en una charla también esta mañana y de joder estamos en 2020 y siguen pasando y dices joder si es que han pasado 20 años desde tal o 15 o los que sean da igual pero que y se sigue y se sigue escuchando y se sigue tal o sea que es es tremendo como comentaba Jorge antes con todo lo que le habían dicho las pruebas sanitarias y tal pero por favor de donde sale esta gente y lo que habla pero bueno joder pues nada a mi me ha parecido brutal la verdad que me parece me parece tremendo mira Roberto ahora vamos a ver que comenta y ya si quieres si quieres ya no te enredemos más que ya sé que estás súper liado y no quiero no quiero enredarte más vale pues Roberto como última última cuestión para Javier nosotros tenemos manera de medición de nuestro objetivo nivel empresa que es una especie de medición de correctivos en producción pero dependiendo de su gravedad quiero decir siempre va a haber correctivos pero el objetivo es que no tengamos correctivos que paran la maquinaria de hacer dinero que al final es lo que cuenta es la verdad si como complementa no me parece mal que igual que tenga el working software por sprint o por x tiempo el número de cosas que ha detectado un usuario en el producto que es incluso por categorías que sean más bloqueantes menos bloqueantes que como decíamos antes que no sea un objetivo de cuántos problemas le saca un grupo a otro por algún grupo vale y al final lo que se da a nivel de directiva a nivel de gerencia y demás pues es lo que es lo que va a contar al final la pasta y que no pare porque es dinero 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 y ya está y lo demás no se ve pero bueno pues nada de verdad que un placer el haber visto la charla en directo así escrita que eso me parece súper curioso las había visto en otros eventos y demás pero no en directo y joder aquí y oye es un placer te doy las gracias por haber participado nada vosotros por haberme invitado y espero que vaya súper guay el evento y que lo repitáis a tu año sí, sí yo espero que eso que a ver si para próximos próximos eventos puede ser presencial a ver si podemos volver ahí a la politécnica que es cuando iba a ser inicialmente y nada hasta que sea el primero de muchos vale pues nada nos vemos gracias a todos por estar ahí nos hablamos venga gracias